Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Eleanor, el mítico Ford Mustang de 60 segundos que va a volver a salir a subasta bueno, se trata de una de las unidades originales usadas en el largometraje en realidad este Dreamcar, entre comillas, fue elegido para la escena más importante de esta película y la compañía Mekum lo va a subastar en enero y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? bueno, para el personaje que interpretaba el actor Nicolas Cage en la película 60 segundos era la criatura casi mitológica que le faltaba por capturar para buena parte de los espectadores, un auto que con el tiempo se convirtió en uno de los más recordados de la historia del cine acompañando a una distancia quizá no muy lejana a su famoso paniente la mítica película de Bullitt y bueno, se trata del Eleanor, el Mustang que se creó para la película de robos a automóviles del año 2000 concretamente uno de los varios modelos que crearon para el rodaje de esta misma y ahora la compañía Mekum lo sacará a la venta en una subasta que se va a hacer el próximo mes de enero en Kissimmee y bueno, no es la primera vez que uno de estos Eleanor sale a subasta de hecho, se crearon 11 unidades para esta película una de ellas fue vendida a principio de año por algo más de 300 mil euros algo así como 100 millones de pesos chilenos, quiero decir y hay otras tantas réplicas que se han creado desde entonces sin embargo, aquí estamos quizás ante uno de los más interesantes conocido como Dreamcar fue la unidad utilizada para una serie de secuencias tanto interiores como exteriores incluyendo la escena de persecución a través del puerto, la ciudad y el río de Los Ángeles según cuenta en su descripción la empresa Mekum y bueno, el origen del modelo quizás no sea tan conocido como su aspecto único los primeros bocetos surgieron de la mano de Steve Stanford mientras que el toque final del diseño lo puso el diseñador Chip Fuss Cinema Vehicle Service fue el responsable de su construcción tomando como base un Ford Mustang de 1967 y aportando un cambio de imagen imagen cercano al del modelo Shelby GT500 de aquella época a esto se añadió finalmente detalles únicos como unos faros auxiliares sus llantas personalizadas o su famoso color Peggy Gray Metallic bueno, en el interior también se esconden algunos secretos extra como el interruptor para activar el nitroso ubicado entre los dos asientos que por cierto es totalmente real y ofrece 100 caballos de fuerza extra en un puesto de conducción en el que también destaca su volante como el aro de madera su palanca de cambios o en sus pedales de aluminio el toque final es un motor de 5,8 litros tipo V8 asociado a una caja de cambios manual de 5 marchas que ha recibido ciertas mejoras como cabezales de aluminio sistema de admisión de Edelbrock Perfumer o su llamativa salida de escape laterales firmada por la marca Magnaflow Tampoco falta una suspensión de Total Control Products frenos Wilkwood y un sistema de dirección asistida bueno, con todo ello lo mejor es que como puede verse la imagen el auto luce impecable y es que la propia Cinema Vehicle Service realizó recientemente una restauración completa y desde aquel momento este auto recorrió apenas 145 kilómetros con todo esto se puede esperar un precio final muy interesante aunque Meku no ha dado ninguna estimación y con esto me despido, adiós, camifuera, chao